La canción La canción Entonces voy a tocar una canción ahora de Tiempo Después de Hachavancay y que está dedicada nada menos que a ese monstruo que todos los días vemos, pero no nos ve a la televisión una canción para la televisión ¡Bravo! Siempre estás ahí diciéndome qué hacer diciéndome qué cosa es la mejor para lavarme el pelo para lavar mi ropa para guardar mi plata dame satisfacción y tú eres mentirosa tú eres venidosa solo porque te pagan dices cualquier cosa Televisión Televisión no le pidas mucho a mi corazón tienes un falso cutis de la caete no por de rubia con su plata y plástico en su bol como no tienes madre todo parece igual la gorda te hace fracas con crema para untar y tú eres mentirosa tú eres mentirosa solo porque te pagan solo porque te pagan dices cualquier cosa televisión televisión no le pidas mucho a mi corazón a mi corazón a mi corazón a mi corazón que te pagan